Estamos con Miriam Gallego, una de las protagonistas de Salón de Té, La Moderna. Ese título es muy largo, hay que sintetizarlo. Pues a mí me pone, quizás lo de La Moderna me hace gracia. Esequía, instinto, ¿no? Es verdad, yo venía como monosílaba. Tenía que ser té. Bueno, pero yo creo que el artículo la, en este caso, es positivo, porque como somos muy feministas... La Moderna. La Moderna, ya está, es Salón de Té el que venga a consumir. ¿Cómo es tu personaje en este proyecto? Pues es que estoy muy agradecida porque es un color totalmente opuesto a todo lo que la gente está acostumbrado. Rosario es la madre de la protagonista, es madre de cuatro hijos, es una mujer muy humilde, con muy poquita pasta, que trabaja limpiando escaleras y, sobre todo, es muy buena señora. Entonces, irme al otro color, pues me gusta mucho. Es muy chulo que va a ser una serie de sobremesa de tarde, pero muy novedosa porque va a ser reivindicativa, muy feminista y es algo que no estamos tan acostumbrados a ver. Yo creo que es una serie necesaria para televisión española. Creo que la televisión pública debe apostar por estos proyectos. Yo cuando estudié la generación del 27 en el cole, a mí nadie me habló de autoras femeninas. Por lo tanto, traer a la actualidad a Luisa Carnés, a mí me da mucho orgullo como mujer y como ciudadana, como todo. Y creo que la televisión pública, a mi entender, tiene que entretener, tiene que emocionar, pero si podemos poner un granito de arena a la cultura, a la formación, pues yo digo que bienvenido. Estáis grabando en un plató de 2.500 metros, también tenéis muchas localizaciones reales de Madrid. ¿Dónde te ha tocado grabar? Yo estoy en el plató 6. ¿No te sacan fuera? Sí, me sacan, me sacan. Sí, sí, me sacan, me sacan. ¿Dónde has podido? ¿Qué localizaciones reales vamos a poder ver? He tenido mucho Madrid Centro, tengo los jardines Sabatini, tenemos Retiro, tenemos como unos edificios históricos preciosos, el edificio de Canillejas que me parece un espectáculo. O sea, para ser una serie diaria creo que hay una inversión y un deseo de que esto tire para adelante. Como si fuese de prime time. O más, te digo. Vais a estar muy cerquita de la promesa, de la programación, un auténtico fenómeno ahora mismo en las tardes de Televisión Española. ¿Generá presión esto de estar a la altura, de estar con un dato similar? Bueno, a mí es que me gusta porque lo primero que a compañeros míos le vaya bien es que me da su bidón porque forman parte de nuestro oficio. Y yo creo que su éxito nos va a ayudar, no creo que en ningún momento nos perjudice. Todo suma, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, yo soy positiva ya de naturaleza. Pues nada, fantástico. Te dejo que tienes un directo. Muchísimas gracias. Que vaya muy bien la serie. Más de mí que yo. Gracias. Chao. A ti, a ti.